Bueno, ayer se presentaron dos capturas que se realizaron. Una captura muy importante fue por orden judicial, un tipo que se encontraba con una captura por acceso carnal violento. El tipo se está judicializando, presentaba una orden de captura. De igual forma, el tipo que capturamos ayer por el hurto de la camioneta, porque secuestró al dueño de la camioneta, y se hurtó la camioneta, es un tipo natural de acá de Puerto Berrío. Le dieron medida de aseguramiento.